La red de emprendedores del reciclaje dio a conocer algunos productos como el cobre y la chatarra que continúan bajando de costo, por lo que algunas cooperativas han buscado nuevas alternativas ya que en vez de vender, transformarlo y darle un valor agregado. Para nosotros, por ejemplo, porque siempre tenemos que estar viendo, ver a quién es el mejor postor en esto, pues ya en términos de los precios, por ejemplo, el intermediario que está con una pesa fuera de su casa o en un lugar que él alquila, este te va a dar tres pesos, tres cincuenta por la libra de chatarra, ya, pero si vos la llevas, por ejemplo, al exportador de manera directa, te va a dar cinco, ya, Si vos llevas, por ejemplo, una libra de cobre, verdad, al intermediario pequeño, ese te va a dar cien pesos, pero el exportador te va a dar ciento quince, ciento veinte, ya, entonces en ese particular, nosotros lo que estamos haciendo en el caso de las cooperativas, verdad, es buscar cómo, verdad, que nuestro gremio reciclador de base pueda, digamos, manejar, en vez de vender, cómo transformar, cómo darle un valor agregado. Verdad, y en esto te cuento, pues, mirá, de que hemos presentado un proyecto, pues, verdad, que va a venir a beneficiar alrededor de unas cuatro cooperativas para iniciar, verdad, y esto nos va a permitir entonces que las cooperativas comiencen a hacer platos, comiencen a hacer vasos, comiencen a hacer cucharas, comiencen a hacer, digamos, repuestos de vehículos, ya que eso tiene un valor más superior que posiblemente una artesanía, por ejemplo, agregó que la población poco a poco ha ido dando valor a los productos derivados de los materiales del reciclaje. La población en sí, verdad, este, vos sabes que la generación de la feria, por ejemplo, el Meta vive promoviendo feria, verdad, el Marina, pero que en esto, pues, verdad, la población acude a esta feria y se pueden encontrar cosas muy lindas, pues, en términos de los materiales reciclables, ya convertidos en lo que es artesanía, visita y manualidad, entonces, pero para nosotros, verdad, desde la organización, venimos promoviendo lo que es la transformación, verdad, de los materiales reciclables hacia nuevos productos, ya, como hemos hablado, pues, el tema de hacer muebles, el tema de la vivienda, el tema de transformar, digamos, el caucho en el proceso del combustible, biodiesel, verdad, el gas butano, pero más hacia allá, pues, la población en sí, nosotros vemos, digamos, un buen resultado en términos de la parte de la pesanilla. Noticias 12, Darlen Tellez.